Me puse a considerar, debajo de un considero, me puse a considerar, debajo de un considero, la vuelta que ha dado el mundo, y la que tiene que dar, la vuelta que ha dado el mundo, y la que tiene que dar. Cuatro cuerdas tiene el cuatro, y ocho tiene la bandona, cuatro cuerdas tiene el cuatro, y ocho tiene la bandona, cuatro mil deseos tiene, la mujer que se enamora. Cuatro mil deseos tiene, la mujer que se enamora. No es posible pedernal, no es posible duraceña, no es posible pedernal, no es posible duraceña, que un corazón como el suyo, no se haya podido ablandar. Que un corazón como el suyo, no se haya podido ablandar. Maldigo la compañera, y el sastre que la corpó. Maldigo la compañera, y el sastre que la corpó. Maldigo la compañera, y el sastre que la corpó. A las sombras de un laurel, a las oligas de un riego, a las sombras de un laurel, me acordé de ti, bien mío, que todas las aguas no me quieren. Me acordé de ti, bien mío, que todas las aguas no me quieren. Gracias por ver el video.